Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña dame tu mano que en mi verano te haré canción Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Nadie sueña contigo, como el motivo de mi pasión Niña Dios es testigo, que te lo dice mi corazón Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu fiel amante, déjame ser Música 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 Melodía para dos, con tu voz y mi voz Música Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel, con tu voz Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Música Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Música Melodía para dos, con tu voz y mi voz Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Música Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Música Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Música Música